Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a empezar con este nuevo capítulo del curso de termodinámica 2 donde vamos a ver los ciclos de potencia de gas comprendido dentro de este capítulo vamos a tener el ciclo Otto, el ciclo Diesel, el ciclo Dual, el ciclo Brayton, entre otros pero para el día de hoy vamos a hacer la parte teórica, nada más teórica del ciclo Otto, el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa entonces, vamos a empezar rápidamente con la parte teórica de este tema del día de hoy pero sin antes vamos a empezar aquí con una pequeña introducción muy general hacia los ciclos de potencia de gas primeramente, ya sabemos que dos de las áreas más importantes de la aplicación de la termodinámica es la generación de potencia y la refrigeración entonces, los ciclos termodinámicos nosotros los vamos a tener en dos grupos ¿no? lo podemos ubicar así, como los ciclos de potencia y los ciclos de refrigeración en los ciclos de potencia nosotros tenemos de que se utilizan para producir una potencia neta de salida es decir, de que aquí nosotros vamos a producir trabajo mientras que en los ciclos de refrigeración se utilizan para producir un efecto de refrigeración y aquí hay un consumo de trabajo en los ciclos de refrigeración entonces, en potencia producimos trabajo y aquí consumimos trabajo ¿no? ahora, dentro de los ciclos de potencia nosotros vamos a encontrar los ciclos de gas y los ciclos de vapor y de igual manera nosotros en los ciclos de refrigeración también vamos a tener ciclos de gas y estos ciclos van a depender de la fase del fluido de trabajo por ejemplo, en los ciclos de gas el fluido permanece en fase gaseosa durante todo el ciclo mientras que en los ciclos de vapor el fluido de trabajo existe en una fase de vapor en cierta parte del ciclo y una fase líquida en otra parte ¿no? tal así como hemos visto en los ciclos de ranking de potencia de vapor ¿sí o no? entonces, a partir de aquí es nuestro estudio porque nosotros nos vamos a basar aquí en los ciclos de gas pero para producir potencia ¿no? en este capítulo vamos a ver justamente eso ya en refrigeración también vamos a ver ciclos de gas pero para la refrigeración como su mismo nombre lo dice ahora, en los ciclos de potencia donde comprende los ciclos de gas los dispositivos o sistemas que se usan para producir una potencia neta de salida se llaman motores o máquinas térmicas entonces, dentro de los ciclos de gas y los ciclos de potencia nosotros vamos a tener los motores, las máquinas térmicas estos me van a producir trabajo ¿sí o no? van a consumir energía y van a producir trabajo mientras que en los ciclos de gas algo más general ya vendría a ser la obtención de un efecto de refrigeración mediante dispositivos o sistemas ¿no? puede ser un aire acondicionado entre otros dispositivos ¿no? entonces, para este capítulo nosotros nos vamos a basar en el estudio de los ciclos de potencia de gas basándonos más en el estudio de los motores o máquinas térmicas ahora sí, vamos a empezar primeramente para este capítulo haciendo las suposiciones de aire estándar en los cuales en los ciclos de potencia de gas el fluido de trabajo va a permanecer como gas durante todo el ciclo en todas estas máquinas de energía se suministra el quemar un combustible dentro de las fronteras del sistema es decir, son máquinas de combustión interna ahora sí, vamos a analizar los siguientes diagramas en los cuales en los ciclos de potencia de gases reales son bastante complejos tal y como lo podemos ver aquí ¿sí? nosotros en un motor de combustión interna podemos tener de que entra aire y combustible a la cámara de combustión entra en una mezcla y luego en esa cámara de combustión pues obviamente se produce la combustión y luego de eso se expulsa los gases quemados o los productos de la combustión tal y como lo podemos observar aquí eso es lo real, lo que realmente pasa en la vida real entonces, ¿qué suposiciones debemos tener nosotros? para reducir el análisis a un nivel manejable vamos a utilizar las siguientes aproximaciones conocidas comúnmente como las suposiciones de aire estándar tal y como lo podemos observar aquí en esta figurita de aquí abajo ¿no? nos vamos a basar de que el fluido de trabajo va a ser el aire tal y como lo podemos observar aquí y ese fluido de trabajo que circula de modo continuo en un circuito cerrado entonces el fluido en el cual yo voy a tener en este sistema que me dice que va a ser de modo continuo por algo va a ser un ciclo en un circuito cerrado siempre se comporta como un gas ideal o sea, el fluido de trabajo es el aire ¿sí? entonces reemplazamos de aquí el combustible pues simplemente ya no va a ingresar combustible nada más, mi fluido de trabajo va a ser el aire como gas ideal el 2 me dice todos los procesos que integran un ciclo son internamente reversibles eso me indica de que estamos trabajando idealmente, sí o no ahora, el 3 me dice el proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa tal y como lo podemos observar aquí el proceso de combustión que nosotros teníamos aquí ese calor que se le añade al sistema ahora nosotros lo vamos a tener como una adición de calor hacia las fronteras de este dispositivo ¿sí o no? ¿por qué? porque aquí esa combustión se reemplaza por la adición de calor tal y como lo estamos suponiendo ¿no? son unas suposiciones de aire estándar y 4 por último me dice que el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que genera el fluido de trabajo a su estado inicial ¿no? entonces esto es lo que nosotros vamos a tener la combustión se reemplaza por una adición de calor hacia el sistema y la expulsión que vendría a ser un motor de 4 tiempos el tiempo número 4 que sería la expulsión simplemente se reemplaza como la expulsión en este caso de calor bien, esto es generalmente las suposiciones de aire estándar pero también vamos a tener otra situación en las cuales se puede simplificar aún más este análisis en el cual con frecuencia se utiliza una suposición en el cual el aire tiene calores específicos constantes ¿no? entonces esos valores comúnmente están entre 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit ¿no? entonces cuando nosotros tenemos esa suposición se le conoce como suposición de aire estándar frío en el cual simplemente como ya dije las capacidades caloríficas no van a variar con respecto a la temperatura por lo tanto se van a mantener constantes voy a tener un calor específico a presión constante y un calor específico a volumen constante siempre y cuando a mí me digan de que yo trabaje con aire estándar frío de esa manera tengo que tener en cuenta también eso es decir de que aquí al final se puede reducir mucho más esos cálculos si yo trabajo con aire estándar frío ¿no? pero mayormente nosotros vamos a trabajar con el aire estándar nada más con el aire estándar frío ya se harían para procesos muy muy ideales ya sobre este nuevo ciclo ¿no? ahora vamos a empezar con ciclo Otto el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa ahora veamos lo que me dice por aquí en la mayoría de máquinas de encendido por chispa el émbolo ejecuta cuatro tiempos completos es decir dos ciclos mecánicos dentro del cilindro y el sigueñal completa dos revoluciones por cada ciclo termodinámico estas máquinas son llamadas máquinas de combustión interna de cuatro tiempos podemos observar aquí en la imagen que es lo que está sucediendo en las máquinas de encendida por chispa tenemos aquí primeramente cuando tenemos aquí la admisión en este caso vendría a ser aquí esta sería la válvula de admisión tal y como lo podemos ver aquí cuando se abre esa válvula de admisión suministra aire aquí hacia el sistema a la presión ambiente y la temperatura ambiente ¿no? entonces luego de eso el fluido se comprime posteriormente podemos ver aquí mira aquí está el proceso de compresión acá está el proceso de combustión la expansión y posteriormente el escape este es el ciclo real ¿no? donde acá comúnmente se juega entre los volúmenes del punto muerto superior y el punto muerto inferior el punto muerto inferior es el volumen máximo que se puede alcanzar dentro de este cilindro del motor y el punto muerto superior es el volumen mínimo que nosotros vamos a tener aquí que se puede comprimir hasta cierto volumen nada más y tal y como lo observamos aquí esto es un diagrama presión versus volumen ¿no? esto es un gráfico real de el proceso que estamos viendo en imagen pero ahora vamos a ver lo siguiente ¿no? esto ya vendría a ser como dije lo hemos visto anteriormente este es el real tal y como lo podemos observar aquí este es un motor real de encendido por chispa de cuatro tiempos así como lo hemos visto mira aquí está la apertura de la válvula de admisión aquí está succionando aire del ambiente aquí se produce la admisión mira el sentido que tiene este ciclo aquí es la admisión ¿si uno? y aquí empieza el tiempo de compresión cuando empieza a subir en este caso el émbolo dentro del cilindro ¿si uno? ahí está la compresión por eso se dice compresión porque aquí empieza a comprimir en este caso el aire ¿si uno? empieza esa compresión hasta que llega a cierto punto y la chispa de la bujía pues enciende esa mezcla de aire y combustible porque aquí está el real todavía ¿no? aquí entra una mezcla de aire y combustible entonces en el tiempo de potencia se produce la expansión justamente aquí mira tal como podemos observarlo este es el tiempo de expansión mira aquí está se expande es decir de que empuja el émbolo hacia la parte inferior ¿si? aquí podemos ver también la denominación aquí en compresión el émbolo sube y aquí en expansión el émbolo baja ahora aquí nuevamente en la apertura de la válvula de escape aquí podemos ver como se abre esa válvula cuando ya lo podemos encontrar aquí en el punto muerto inferior simplemente se expulsa esos gases quemados y finalmente nuevamente se vuelve a tomar otro tiempo de admisión donde vuelve a ingresar una mezcla de aire y combustible justamente aquí y como estamos viendo aquí es el motor real de encendido por chispa de cuatro tiempos lo podemos observar aquí ahora vamos a ir con el ciclo de auto ideal o sea todo este diagrama que tenemos aquí presión volumen lo vamos a representar idealmente ahora si mira la presión versus volumen también aquí que vamos a tener todo esto simplemente lo vamos a denotar de la siguiente manera en un ciclo termodinámico ahora si tenemos del punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 aquí el punto 1 hasta el punto 2 justamente aquí como lo podemos ver hay una compresión isentrópica aquí sigue siendo el proceso de compresión pero isentrópico recuerde que para las suposiciones de aire estándar todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles entonces aquí tenemos una compresión isentrópica de 1 a 2 de 2 a 3 que tengo tengo la adición de calor si o no este es ideal aquí ya no tenemos la chispa nada o sea se toma como un sistema cerrado en el cual mi único fluido de trabajo es el aire esa chispa que tenemos aquí el cual se le considera para el ideal como un calor de entrada hacia el sistema entonces ahí se le toma como una adición de calor esta adición de calor se hace a volumen constante por lo tanto del punto 2 al punto 3 podemos ver aquí que el punto muerto superior es a volumen constante si o no mira aquí ahora de 3 hacia 4 ya vamos a tener este proceso isentrópico también pero aquí es una expansión isentrópica mira como es el sentido del ciclo mira empieza en 1 va hacia 2 de 2 hacia 3 de 3 hacia 4 si o no entonces de 3 hacia 4 tengo una expansión isentrópica es decir de que aquí el volumen del punto muerto superior va hasta el volumen del punto muerto inferior si o no recupera el volumen ahí entonces aquí de 4 hacia 1 ya que tendría aquí se le toma como la expulsión de calor o sea un calor de salida si o no ahora ese rechazo de calor se le hace a volumen constante aquí donde en el punto muerto inferior vamos a tener ese rechazo de calor mira aquí de 4 hacia 1 y este vendría a ser la representación gráfica del ciclo de Otto ideal si todo este ciclo que es el real lo hemos idealizado de esta manera para nosotros poder analizar de una manera mucho más práctica y sencilla este ciclo de potencia ahora si pasemos a ver por aquí ahora ya la parte termodinámica lo que más nos interesa la parte de los cálculos seguimos teniendo aquí nosotros un diagrama presión-volumen el cual vamos a empezar primeramente hablando de la definición de relación de compresión esa relación de compresión tal y como podemos observar aquí va a relacionar los volúmenes entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior ¿cómo estaría denominado eso? tal y como lo puedo observar aquí en el punto muerto superior yo tengo un volumen 2 en el punto muerto inferior tengo un volumen 1 ¿si? entonces en el punto muerto inferior el volumen es el máximo ¿si? punto muerto inferior y en el punto muerto superior el volumen es el mínimo ¿si? tal y como lo podemos observar aquí entonces esa relación de compresión vendría a ser entre 1 y 2 ¿si? como aquí 2 y 3 tienen la misma relación de volúmenes y aquí 4 y 1 también tienen el mismo volumen entonces de 1 hacia 2 la relación de compresión es el volumen máximo entre el volumen mínimo es decir el volumen en 1 entre el volumen en 2 ¿si? ahora si podemos observarlo aquí más a detalle que esto como estamos denotando de que va a ser el aire simplemente su masa se va a mantener constante entonces ese volumen lo podemos representar nosotros como volumen específico ¿si? entonces esa relación de compresión va a estar dada entre el volumen específico en 1 entre el volumen específico en 2 ¿no? pero para nuestros cálculos y nuestras suposiciones de aire estándar donde tenemos que ir a las tablas termodinámicas vamos a tomar aquí el volumen relativo ¿si? el volumen relativo en este caso en el estado 1 que ya yo voy a tener ciertas propiedades de presión y temperatura aquí justamente porque el punto 1 es la admisión ¿si o no? entonces ahí yo voy a tener propiedades para este punto 1 presión y temperatura por lo tanto voy a la tabla termodinámica y extraigo el volumen relativo 1 y el volumen relativo 2 lo puedo calcular con la relación de compresión que me dé los problemas de esa manera ahora sí teniendo en cuenta que esa relación de compresión está primeramente entre 1 y 2 pero tomando en cuenta de que también vamos a tener entre 3 y 4 me quedaría lo siguiente mira aquí entre 3 y 4 aquí es el mismo volumen el de 3 es igual al de 2 y el de 1 es igual al de 4 por lo tanto aquí nada más se reemplazaría de la misma manera siempre me debe quedar el volumen del punto muerto inferior es decir el volumen máximo entre el volumen del punto muerto superior que es el volumen mínimo siempre debo tener en cuenta eso ¿cuándo es el máximo? cuando yo me encuentro entre los puntos 1 y 4 y ¿cuándo es el mínimo? cuando está entre 2 y 3 ¿sí o no? ¿por qué? porque ambos tienen el mismo volumen ahora sí ya hablamos de la relación de compresión ahora hablemos sobre la presión media efectiva el cual esta presión media efectiva es una presión ficticia que si actuara sobre el émbolo durante toda la carrera de potencia produciría la misma cantidad de trabajo neto que lo que produce el ciclo real por lo tanto esa presión media efectiva tal y como lo podemos observar nosotros aquí mira tenemos acá esta imagen ahora veamos de que de la misma manera la presión media efectiva estaría dado por el trabajo neto ¿sí o no? en este caso ¿qué es? el cual desarrolla este ciclo simplemente mira aquí tengo presión área y carrera carrera es la longitud ¿no? área por carrera vendría a ser el volumen ¿sí o no? entonces ahí me daría el trabajo ¿no? entonces la presión que lo puedo dejar en kilopascales aquí el área que debe estar en metros cuadrados aquí la carrera que debe estar en metros simplemente esas unidades me deben dar aquí en unidad de trabajo que son newton metro ¿sí o no? y aquí nosotros despejando la presión media efectiva me quedaría el trabajo neto entre área por carrera pero el área por carrera simplemente vendría a ser el volumen ¿sí o no? entonces yo lo tomo como el volumen máximo menos el volumen mínimo o sea el volumen en el punto muerto superior y el volumen en el punto muerto inferior ¿sí o no? entonces área por carrera que es el volumen del cilindro simplemente me quedaría la diferencia de volúmenes el máximo menos el mínimo ¿sí? ahora sí teniendo en cuenta estas nuevas relaciones como ya vimos relación de compresión y la presión media efectiva hablemos ya de cálculos termodinámicos los cuales son los que más nos interesan ¿no? como tenemos nosotros aquí nuestro drama presión volumen primeramente tenemos todos los puntos ya definidos el punto 1 que es la admisión ¿sí? de 1 a 2 tengo una compresión isentrópica tal y como lo tengo aquí empecemos hablando en esta compresión isentrópica entre los estados 1 y 2 aquí mira de 1 hacia 2 hay una compresión isentrópica ¿qué es lo que debo tener aquí en cuenta? aquí lo que yo debo tener en cuenta es de que el aire se comporta como un gas ideal ¿sí o no? entonces como yo tengo un sistema cerrado prácticamente esa masa no va a variar por lo tanto esa relación me quedaría de esta manera presión 2 por volumen específico en 2 entre temperatura 2 sería igual a la presión en 1 por volumen específico en 1 entre la temperatura en 1 ahora de aquí lo que a mí me interesa conocer es las propiedades en el estado 2 ¿y o no? ¿por qué? porque estas propiedades aquí en el estado 1 que son a la admisión yo voy a tener la presión ambiente y temperatura ambiente eso comúnmente me lo da el mismo problema entonces aquí yo conociendo las propiedades en 1 yo puedo encontrar cuánto sería la temperatura en 2 la temperatura en 2 se encuentra rápidamente con las tablas termodinámicas y otro apoyo el cual sería esta relación de aquí el volumen en 1 entre el volumen en 2 que vendría a ser la relación entre el volumen máximo entre el volumen mínimo que lo acabamos de ver esto es la relación R ¿sí o no? hay que tener en cuenta eso ¿no? estas propiedades se dan aquí en la compresión isentrópica ¿no? los procesos de 1 a 2 ¿sí? ahora entre 2 y 3 yo que tengo tengo una adición de calor a volumen constante por lo tanto en mi balance de energía a mí me quedaría de la siguiente manera que el calor de entrada como podemos observar aquí el calor que entra hacia el sistema entre los puntos 2 y 3 simplemente sería a la variación de la energía interna ¿sí o no? la energía interna en 3 menos la energía interna en 2 ¿no? esta relación de aquí vendría a ser para la suposición de aire estándar ¿y qué pasa aquí? ¿por qué has colocado esto? te estarás preguntando mira calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas 3 y 2 ¿por qué se coloca eso? aquí lo he colocado porque esta es la suposición para el aire estándar frío ¿sí? entonces cuando yo tenga suposiciones de aire estándar frío yo utilizo esta relación ¿sí? entonces estoy utilizando aquí lo que yo puedo obtener por las tablas termodinámicas y aquí para las suposiciones de aire estándar frío esto nada más se utiliza cuando el problema mismo te dice que los calores específicos son constantes ¿sí? hay que tener en cuenta eso ¿por qué se toma el calor específico de volumen constante? porque entre 2 y 3 el volumen es constante ¿sí? ahora sí ¿entendido eso? bien entonces ahora ese es el proceso de 2 a 3 en el cual es la adición de calor nada más con esta ecuación yo puedo obtenerlo ahora vamos con el proceso de expansión isentrópica que es de 3 a 4 mira de 3 hacia 4 aquí ¿qué es lo que voy a tener? pues simplemente aquí hay una relación muy importante que también nosotros lo vimos como la relación de compresión ¿sí o no? entre 4 que es el máximo y 3 que es el mínimo ¿dónde nosotros operamos? con los volúmenes relativos ¿sí o no? esto nos extraemos de las tablas termodinámicas y lo vamos a ir calculando esto nada más vendría a ser una parte introductoria de todas las fórmulas ya con los problemas lo vamos a ver mucho más a detalle esto es para las suposiciones de aire estándar ahora para las suposiciones de aire estándar frío donde K ¿sí? recuerde que K es la relación de calores específicos el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante y estas fórmulas lo vamos a utilizar nosotros aquí entre los puntos 3 y 4 donde vamos a tener ese proceso de expansión y centrópica finalmente tenemos aquí entre 4 y 1 que vendría a ser el rechazo de calor a volumen constante tal y como lo podemos observar aquí que vamos a tener un calor que vamos a expulsar y simplemente ese calor de salida estaría dado entre la variación de energía interna en este caso del punto 4 menos la energía interna del punto 1 ¿sí o no? ahora esto nuevamente es para el aire estándar aquí tengo para las suposiciones de aire estándar frío ¿no? donde ese calor específico sigue siendo constante y no varía con respecto a la temperatura bien entonces de aquí no hay nada más que acotar recuerde de que este balance de energía simplemente me saldría de la siguiente manera mira me debería quedar esto aquí la energía interna simplemente si yo recuerdo las entalpías en este caso sería entalpín 4 menos entalpía en 1 esto es la variación de energía interna más la presión por variación de volumen pero como aquí es a volumen constante simplemente esto se hace 0 si o no o sea no hay variación de volumen entonces aquí esa variación de entalpías que me debería quedar aquí nada más me queda como la variación de las energías internas ¿no? entonces aquí cuando tenemos a volumen constante nada más vamos a trabajar con las energías internas ¿está bien? entonces ya tenemos aquí todos los procesos tengo de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4 y de 4 a 1 ahora lo que nos queda es hablar finalmente sobre la eficiencia térmica ¿cómo defino yo la eficiencia térmica para un ciclo de potencia de gas? simplemente a mí me va a quedar la siguiente relación eficiencia térmica para el ciclo auto me quedaría el trabajo neto entre el calor de entrada y aquí el trabajo neto y aquí el trabajo neto ¿cómo lo defino? el trabajo neto por balance de energía aquí el calor que entra parte de ello se convierte en trabajo y parte en este caso se termina expulsando ¿sí o no? entonces ese trabajo neto lo voy a colocar por acá el trabajo neto nada más me quedaría la suma algebraica del calor de entrada más el calor de salida ¿sí o no? entonces yo aquí si lo reemplazaría en esa ecuación lo que a mí me quedaría que es eficiencia térmica nada más reemplazando me quedaría uno más el calor de salida entre el calor de entrada de esa manera ¿sí? aquí recuerda de que este calor de salida debe quedarme en negativo ¿sí? el calor de salida aquí como yo estoy expulsando calor del sistema me debe quedar en negativo ¿sí? sino que aquí yo lo coloqué como una suma algebraica por lo tanto aquí debería ser negativo entonces aquí me quedaría uno menos el calor de salida entre el calor de entrada de esa manera tengo que tener en cuenta de que este calor de salida es negativo calor que entra al sistema positivo calor que sale del sistema negativo ¿sí? entonces de esa manera yo tengo aquí la relación de la eficiencia térmica para el ciclo Otto definido de esta manera ahora para las suposiciones de aire estándar frío la eficiencia térmica de Otto se reduce a simplemente esta fórmula de aquí mira uno menos uno entre R que es la relación de compresión elevado a K K es la relación de calores específicos menos uno ¿sí? en este caso la mayoría de problemas te da primeramente la relación de compresión y si te dice que consideres los cálculos para el aire estándar frío simplemente los calores específicos son constantes comúnmente para el aire K vale 1.4 ¿sí? entonces de esa manera yo tendría fácilmente mi eficiencia térmica de Otto pero para nuestro caso yo voy a resolver problemas sobre aire estándar ¿no? donde vamos a tener que hacer todos estos cálculos termodinámicos esto de acá no lo vamos a utilizar mucho quizá en algún momento suba algún video relacionado con estos que es para los calores específicos constantes quizá en algún momento pero nos vamos a basar más en el uso de las tablas y todos los cálculos que tengamos que ver nosotros aquí aplicando la ecuación de los gases ideales las tablas termodinámicas y todos los cálculos que ya mencioné aquí anteriormente entonces hasta aquí llegamos con toda la parte teórica de esta introducción hacia los ciclos de potencia de gas nada más hemos visto el ciclo Otto entonces posteriormente vamos a ver el ciclo Diesel vamos a ver el ciclo Dual y el ciclo Brayton entonces hasta aquí llegamos con toda esta parte teórica ¡Gracias!